Hace más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma va... Y ahí ese feel también lo ha hecho antes en el primer estribillo. Ese feel de la batería es... Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy con el tema número uno de 1976. Tenemos a Sandro Giacobbe, o Giacobbe, o Giacobbe, el jardín prohibido. A ver que me entere yo otra vez aquí un segundo, que lo tengo aquí apuntado, que no me entero de nada. Este tema estuvo en el número uno, en 1976, durante 14 semanas. Así que vamos a darle caña a esto, me voy a callar ya. Sandro, dame el jardín prohibido este. Let's go, baby. Shit, a ver que no la cague por aquí. Está todo aquí funcionando. Yes, sir, space bar. Oh. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amigo ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que me diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto. Yo creo que el piano eléctrico ese es un Rhodes. Me están encantando los arreglos que están haciendo con los pianos. Es una balada, pero está bastante interesante. Toma progresión de acordes aquí para el estribillo, tú. Miquel en todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Flipas con toda esa parte Alucinante Y ahí ese feel también lo ha hecho antes en el primer estribillo Ese feel de la batería es, vamos, perfecto para este tema Y me encanta el sonido de la batería también Aquí va, aquí va Volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos te envían pensados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el que te me ha mirado a los ojos y convido por mano Yo me he dejado en el barco de cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo No la he inventado yo Pues la verdad Interesante también la estructura Porque era una estructura muy sencilla Verso estribillo, verso estribillo Y luego esa parte instrumental al final Pero las dos partes bastante largas Porque el tema son casi 4 minutos 20 segundos Pero tanto el verso como el estribillo Bastante alargados Comparado a, yo que sé Estructuras más comunes Pero muy interesante también Todos los arreglos Pero el juego con las dinámicas Los versos del ser básicamente Una acústica y una voz Y luego poco a poco van entrando más instrumentos Como el teclado eléctrico El Rode ese El bajo también entraba ahí La sección de cuerdas Y luego todo culminando En esos estribillos épicos Con la batería Y la sección de cuerdas Bestial Bestial Además tenía como eso Un sonido un poco más ya La producción Como pequeños tintes de rock Y el rollito Motown Y ese rollo un poco Producción americana No sé Muy, muy interesante Me encantaría escuchar esto En formato, yo que sé En un vinilo O incluso en un CD Sería mejor calidad que esto Se oían artefactos ahí En este vídeo Como que se ha perdido mucho De las frecuencias agudas Y todo eso Al ser un MP3 o algo así Y se oía eso Esos artefactos que se crean Cuando comprimes Cuando creas audio Que está compreso Pero no de forma Como hacemos en el estudio Con compresión Pero de compresión De datos Que eso hace que Deteriore La calidad del audio Pero bueno Me voy a callar ya Sandro Yacobi Yacobi El jardín Prohibido 16 semanas Bestial 16 semanas No, sí Ya la estoy cagando 14 Me cago en todo Lewis Me voy a callar ya Que eso ha empezado Si soy nuevo O sea canal Darle al suscribir Si os ha molado el vídeo Darle al me gusta Para esos algoritmos Alguna recomendación En los comentarios Y si tenéis Dos minutos De vuestro tiempo Podéis mirar Los enlaces En la descripción Está mi página web Está mi redes sociales Si me queréis Seguir por ahí Está mi música Si os atrevéis A escucharla Y está mi tienda En Merchant Si queréis apoyar El canal Y pillaros algo guapo Nos vemos En el próximo vídeo Un besazo Y un abrazo A todo el mundo Hasta luego Un besazo